Sabes, mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes a ciencia cierta que me fallaste, aunque nadie te amara igual que Dios lleno estoy de razón a despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una luz de tu memoria de vos reales dile al que te pregunte que no te quise dile que te engañaba que fui lo peor échame a mi la culpa de lo que pasa de lo que pasa cúbreme tú la espalda con mi dolor que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí échame a mi la culpa lo que pasa de lo que pasa ¡Suscríbete al canal!